La ciclorruta nocturna, hoy desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, varios desvíos, bastante trancón en la ciudad de Bogotá, así que si usted va a salir a esta hora, pues prográmense, salga un poquitico antes, o si va a ir a disfrutar de la actividad, pues hágalo de buena manera con la indumentaria adecuada. Daniel Arevalo, nos entrega toda la información con respecto al tema adelante. Así es, Aníbal, ¿qué tal? Muy buenos días, pues podrá disponerse de la bicicleta en horas de la noche por corredores como este aquí de la calle 26, para poder disfrutar en el marco del festival del verano de esta ciclovía nocturna que regresa a Bogotá. Pero, ¿cuáles serán los servidores que estarán cerrados? ¿Cuáles estarán disponibles? Nosotros conectamos con la directora del IDRD para hablar sobre todo este panorama. Panorama, directora, buenos días, bienvenida arriba a Bogotá y comenzar hablando sobre la jornada del día de hoy. Hola, muy buenos días, pues efectivamente tenemos una súper jornada de ciclovía nocturna, 97 kilómetros habilitados para que todos los bogotanos y bogotanas puedan disfrutar de Bogotá de noche en su bicicleta, con toda la diversión, con toda la seguridad. Tenemos puntos de parada donde las personas pueden descansar, tomar algo, vamos a tener un punto de parada en el Parque Nacional, otro en el Parque Renacimiento, en el Parque Tunal. Y adicionalmente vamos a tener un evento buenísimo que es el Bicicine. Vamos a tener la posibilidad de ver una película en el Parque Simón Bolívar, llegamos en nuestra bicicleta, vamos a poder parquearla ahí en el mismo sitio donde vamos a ver la película, acomodarnos, una zona de food trucks donde van a poder comer y estar mucho más preparados para volver a casa en la bicicleta, disfrutando de esta gran jornada de la ciclovía nocturna. Directora, habrán algunos puntos donde se podrán hacer actividades recreativas, como usted lo indica, aquí nos encontramos en la 26, calle 26 con carrera 19, uno de los puntos que se tiene destinado para esas actividades recreativas. ¿Qué podrán realizar allí en medio del trayecto de la ciclovía nocturna? Bueno, vamos a tener recreativas, vamos a tener actividades culturales, en esos puntos además van a tener puntos de hidratación, van a poder tomar algo y comer algo en estos sectores y adicionalmente toda la oferta recreativa y cultural que tenemos desde Bogotá. Y como les decía, nuestro eje central de la actividad va a ser el bicicine, esta es la posibilidad de que aprendamos a que la bicicleta no es solamente un medio de recreación, sino sobre todo un medio de transporte, entonces que podemos ir al cine en la bicicleta, disfrutar de la película y después volver a casa. Es una muy buena oportunidad de ver a Bogotá de noche, de disfrutar de sus calles, de disfrutar de la posibilidad de estar con otros, de montar en nuestra bicicleta y de hacer un poco de actividad física. Director, recordemos esos corredores viales donde se podrá realizar y participar de esta jornada. Vamos a tener habilitada la carrera séptima, la calle 116, la avenida Boyacá, la calle 26 y el recorrido de la Boyacá va a ir hasta el Parque El Tunal. Entonces todas las personas que quieran disfrutar de la ciclovía tienen 97 kilómetros para hacer este recorrido completo y disfrutar de todas estas actividades. Directora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Arriba Bogotá. Están escuchando ustedes pues todo este preámbulo de lo que se llevará a cabo el día de hoy a partir de las 6 de la tarde. Si quiere pues participar, por supuesto llevar su bicicleta y la indumentaria necesaria. Si pues al contrario no desea, tenga en cuenta todos estos algunos de los desvíos que se llevarán a cabo en la capital de la República. Es la información que registramos a esta hora en Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad.